Yo voy a retomar algo que dijeron los dos y voy a empezar planteando algo que siempre repito, repetiré siempre mientras eso suceda. Cuando nos matan no nos preguntan de qué partido somos y a quién votamos. Y el que nos mata, el que nos golpea, el que nos trafica, el que nos hace todas las barbaridades que nos hacen a las mujeres es de todos los partidos y han votado a todos los partidos. Por eso me parece muy importante dejar afuera la lógica de los partidos políticos a la hora de discutir temas que tienen que ver con derechos humanos. Temas que fundamentalmente son la realidad que necesitamos las mujeres para poder vivir una vida libre de violencia. Por eso lo remarco y lo digo siempre y saludo tus palabras de esto es política de Estado. Y la realidad es que en la actualidad es política de Estado. Pero no hay que confundir Estado con gobierno. Ser una política de Estado implica que hoy es política de Estado, que en el 2019 el que venga o la que venga tiene que seguir continuando con esto como política de Estado y así sucesivamente. Porque no estamos hablando de otros temas. Estamos hablando del derecho a vivir una vida libre de violencia. Al derecho de una sociedad de deconstruir esta cultura. Esta cultura que todavía naturaliza la violencia hacia las mujeres. Considerando a las mujeres como cosas, como objetos de pertenencia. Por eso es tan importante, así como en otros lugares del mundo como en España, donde se ha mantenido como política de Estado, se han logrado disminuir los índices de violencia de género. Y que lamentablemente después, cuando dejó de ser política de Estado, volvieron a subir los índices de violencia de género, esta lucha es muy larga. Por primera vez, después de que en el año 2010 la ley 26.485 obligaba al Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de las Mujeres, a hacer el Plan Nacional para la Comunicación de la Violencia de la Violencia de Género, el año pasado, en 7 meses de gestión, junto con todo el equipo y con todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo, diseñamos el primer Plan Nacional de Acción 2017-2019.